Por lo general cuando compramos un colchón nos dan la base para la cama, pero viene hecha de madera con cartón y el problema es que a la hora de moverse o sentarse rechina demasiado por el cartón que lleva dentro, entonces vamos a cambiárselo para que deje de hacer el molesto rechinido, vamos a ver como es que rechina, si ustedes se dan cuenta con el simple hecho de acostarse o de sentarse en la cama rechina y es un ruido muy molesto en la noche, bueno pues para evitar ese rechinido vamos a cambiar la parte de cartón por un panel de fibra de madera prensada, obviamente el primer paso es retirar el colchón para dejar libre el box spring y vamos a abrir la tela para poder retirar el cartón, ya retiramos la tela, ahora vamos a retirar ese cartón para poner un panel de fibra de madera prensada, así es como queda la base de la cama ya sin el cartón, si ustedes se fijan aquí están las grapas, aquí se pueden apreciar las grapas, entonces hace un momento les había yo dicho que las podemos retirar con una pinza, pero las que estén muy sumidas como estas es más fácil nada más sumirlas bien con un martillo, ahora vamos a poner el panel de fibra de madera prensada, vamos a proceder a atornillar el panel para que quede fijo, ahora ya que quedó fijo, vamos a volver a poner la tela que trae con una engrapadora, cuando tenía el cartón rechinaba, ahora podemos ver que está completamente silenciosa,